¡Suscríbete al canal! No me río de nada, de nada en absoluto. Creo que él se reía de nosotros. ¿Sabes una cosa? Eres una lámpara muy brillante. ¡Ay, gracias! ¿En serio? Ustedes aprecian mucho a ese chico, ¿no es verdad? Sí, él era nuestro amo. Pues eso está muy bien, y cualquier día puede regresar. Bastará con que aparezca por esa puerta y todo volverá a ser como antes. Todo volverá a ser color de rosa. ¿Es una posibilidad? Bueno, al menos tratamos de ser optimistas. ¡Ah! ¿Optimistas? ¡Alguien fastidió el sistema eléctrico de este sujeto! ¿Por qué no te desconectas? ¡Uy, qué gran susto, amigo! ¿Qué pretendes hacer desmantelarme? ¿Qué es lo que sucede con todos ustedes? Parece que acaban de salir del ensamblaje. Tienen que asimilar esto. Han sido desechados. ¡Abandonados! Pero si él nos quería... ¡Así es! ¿Y qué? Es un niño, tiene una familia. Ellos se mudaron y él se fue. Todo está muy claro. Pero tal vez él... Él no va a regresar, así de simple. ¿Oh, sí? ¿Hablaste con él últimamente? Ellos podrían llegar en cualquier momento. ¿De veras lo crees? No estoy hablando contigo. Todos ustedes en conjunto tienen cuando mucho un voltaje de cinco. Han transcurrido varios años. ¡Resignense ya! Pues tú puedes hacer lo que quieras. Nosotros no perderemos la esperanza. ¡Ay, eso es muy enternecedor, tostador! Lograrás que empiece a llorar como un bebé en cualquier momento. Creo que estás celoso. Sí, claro. Estoy celoso de un grupo de torpes. ¿Torpes? Sí, porque el amo jamás jugó contigo. Porque tú estás pegado al muro. ¡Cállate! Así que de nuevo empiezan con esos falaces argumentos. ¿Creen que no sé lo que pasa en esta cabaña? Yo sé lo que pasa aquí. Es una conspiración. Y cada uno de ustedes, con su escaso voltaje, participa en ella. Solo porque pueden movilizarse creen que son mejores que yo. ¡No soy un inválido! Fui diseñado para estar adosado a este muro. Y me agrada estar adosado a este horrible muro. ¡No es mi culpa que el niño no haya logrado captar mis frecuencias! No quisimos ofenderte. ¡Esa es mi función! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Desconéctelo! ¡Pobre aire acondicionado! No creí que fuera tan sensible. Bueno, solo era un necio. ¡Gracias! ¡Gracias!